¿Qué tal? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis TV Noticias en este jueves ya 23 de noviembre del año 2023. Hoy como todos los días tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias y es que hoy en el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo los diputados colocaron el buzón naranja y presentaron un protocolo para evitar pues el acoso y el hostigamiento hacia las mujeres. En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres este jueves el Congreso del Estado a través de la mesa directiva colocaron el denominado buzón naranja que tiene como objetivo recibir las quejas de los trabajadores en contra de todas aquellas personas, funcionarios o legisladores que violenten o acosen a las mujeres. A la vez se presentó el protocolo para atender los asuntos de violencia de género por hostigamiento y acoso. Protocolo que será aprobado dijo la presidenta de la mesa directiva del Congreso Laura Ivona Bascal en la próxima sesión de la 75ª legislatura. Estaremos discutiendo y en su caso aprobando el punto de acuerdo por el cual se establece el protocolo para prevenir y atender los actos de violencia de género en la modalidad de hostigamiento y acoso sexual en contra de mujeres y hombres. Se conformará un comité para la atención de este buzón de acuerdo al protocolo. Este comité será encabezado por el titular del órgano interno del control y de otros integrantes asignados por la Junta de Coordinación Política. Estos buzones serán colocados en cada uno de los edificios del Congreso en lugares estratégicos con el objetivo de que puedan presentar sus denuncias. Dijo también que los buzones se revisarán cada 25 días y dependiendo de las acciones cometidas, así serán las acciones. No más, dijo y agradeció el apoyo del Sindicato al Servicio del Poder Legislativo. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. En más temas de política, Juan Carlos Barragán Vélez aventaja a sus más cercanos perseguidores en la carrera por convertirse en el precandidato, candidato hacia la presidencia municipal de Morelia. Un par de encuestas realizadas en este mes, la primera de Buendía y Márquez y la segunda de Indes, le dan la ventaja al legislador de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez, en su aspiración para convertirse en el lavanderado del partido morado a la presidencia municipal por Morelia. De acuerdo a la primera, es decir, la de Buendía y Márquez, el legislador se mantiene por arriba de quienes también aspiran a la candidatura, como Miguel Ángel Villegas y Luis Navarro. La casa encuestadora en cuestión lo ubica con 22 opiniones positivas, frente a 8 y 17 de Navarro y Villegas, respectivamente. En el caso de Indes, la encuesta lo posiciona en un primer lugar en la preferencia para convertirse en el candidato de Morena a la alcaldía de la capital del estado, con 29 puntos. Al respecto, el legislador señaló que, independientemente de estos números, él seguirá trabajando y seguramente a eso se debe su crecimiento. Incluso dijo, en mediciones internas supera hasta con 7 puntos al actual alcalde, Alfonso Martínez Alcázar. Eliano y nosotros le sacamos una ventaja de 7 a 8 puntos porcentuales sin ninguna dificultad. Ninguno de los otros aspirantes de Morena sería tan competitivo como nosotros en un proceso ya constitucional. Nosotros estaríamos recuperando la capital para el movimiento, para Morena, aquí en Michoacán y eso haría que las cosas cambiaran. Acabaríamos con la corrupción en Morelia, acabaríamos con los moches y generaríamos una ciudad de oportunidades para todas y para todos. Apuntón que entre el 24 y 26 de este mes se estará registrando para entrar a la competencia. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Las cocineras tradicionales preparan ya los fogones y el carbón. Habremos de disfrutar más de 200 platillos tradicionales de Michoacán. Ya se encuentra todo listo para la decimoctava edición del encuentro de cocineras tradicionales y el octavo foro mundial de la gastronomía mexicana que se desarrollará del 24 al 26 de noviembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, informó el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García. Platillos como el churipo, corundas, aguácatas de haba y frijol, atápacoa de pipián, quelites, murisqueta, uchepos y camaronillas serán parte de los cerca de 200 platillos de las siete regiones del estado que los asistentes podrán disfrutar en esta fiesta culinaria michoacana. La entrada a este evento será de forma gratuita de 10 a 19 horas y contará con la participación de 38 cocineras tradicionales de las regiones de Apatzingán, País de la Monarca, Costa Michoacana, Lacustre, Uruapan, Zamora y Morelia y en donde además se podrán encontrar productos locales y artesanías relacionadas con la cocina, mezcales, pan y dulces tradicionales. Con estas acciones, el gobierno de Michoacán retoma el liderazgo nacional por la celebración de estos encuentros gastronómicos, generando ingresos directos para las cocineras tradicionales, impulsando sus propios negocios y con el objetivo de posicionar al estado como un destino gastronómico de referencia en todo México. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. La COFOM estará también ofertando variedades de pinos. Ya se acerca la temporada navideña. La Comisión Forestal de Michoacán analiza el bazar navideño 2023 que se llevará a cabo del 1 al 3 de diciembre en las instalaciones de la dependencia ubicada en la antigua casona del bosque Cuauhtémoc. Al respecto, Guillermo Naranjo Chávez, subdirector de Restauración Forestal de la COFOM, consideró que este evento es de suma relevancia, pues además de mantener viva la tradición del uso de árboles naturales para adornar la casa de Navidad, el uso de estos evita la contaminación con productos sintéticos. ¿Por qué es importante? Es importante porque los árboles de Navidad naturales representan una gran oportunidad para los productores de tener ingresos económicos a corto tiempo. O sea, es una de las actividades forestales más rentables que tenemos. En tres años podemos estar cosechando árboles de Navidad y también la importancia radica en que estamos posicionando, o sea, ha estado posicionando el cultivo de los árboles de Navidad en el mercado para poder dejar de consumir árboles de plástico. Mencionó que se ofertarán árboles del tipo Ayacahuite, Douglas y Vikingo, cuyo precio según el tamaño oscilará entre los 400 y los 1.500 pesos. En total participarán siete productores de distintas partes del Estado y cada uno tendrá en venta entre 100 y 150 ejemplares, así como productos alusivos a la temporada como esferas, nacimientos y renos de paja, hechos por maestros artesanos de Michoacán. Cabe resaltar que el Estado se encuentra en el cuarto sitio nacional en la siembra y venta de árboles navideños naturales, con una producción anual de 20.000 ejemplares por 11 productores forestales. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. En la Peña del Coyote incineraron hoy las autoridades más de una tonelada de narcóticos, de drogas. Este jueves autoridades de seguridad llevaron a cabo la incineración de una tonelada a 484 kilos, 218 gramos y 439 litros de drogas incautadas. Con la representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, el secretario de Seguridad Pública José Alfredo Ortega Reyes encabezó este acto que tiene como fin dar cumplimiento al programa de destrucción de narcóticos incautados por el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional, así como las Fiscalías Generales de la República y del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y las policías locales. La incineración de narcóticos se desarrolló en el centro de adiestramiento regional de la XII Región Militar, en donde se quemó un aproximado de una tonelada, 453 kilos de marihuana, 437 litros de metanfetamina, 3 kilos, 688 gramos de metanfetamina, 16 kilos, 527 gramos de metanfetamina, 995 gramos de cocaína, 812 gramos de delta tetrahidrocarbinol, 110 miligramos de heroína, 4,325 unidades de psicotrópicos y drogas, así como otras sustancias negativas. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias, ya lo sabe, esto es Urbis TV Noticias, nos vemos mañana.